y qué tal a todos nuestros camaradas aquí los saluda el junior y en esta ocasión antes de iniciar el vídeo quiero que me comenten qué les parece esta forma de grabar los vídeos es un poco más cómoda para los que ven los vídeos desde el teléfono celular espero ver sus comentarios bien vamos a empezar con el vídeo este es un radio ranger rci 63 ffd4 este radio lo preparamos para nuestro compa 1028 el serrano y este radio va a andar haciendo ruido allá por la sierra de tapalpa en jalisco a este radio le instalamos una caja de llamadores con cinco llamadores de entrada una presentación personalizada cuatro músicas de fondo una barra de led audio rítmica y como podemos ver completamos todo esto con un ventilador con iluminación led en color azul ya que este rci 63 ffd4 tiene un amplificador integrado en la parte de abajo como podemos observarlo aquí esta parte es todo el enfriador del radio este radio es uno de los más nuevos que tiene la marca ranger con su amplificador de mosfets bien vamos a escuchar la presentación personalizada de nuestro compa el serrano después vamos a escuchar los llamadores y al último vamos a escuchar las músicas de fondo esta es la presentación personalizada esta es la presentación personalizada este es el llamador de entrada número uno el llamador de entrada número dos el llamador de entrada número tres el llamador de entrada número cuatro y este es el sexto y último llamador de entrada ahora vamos a escuchar las músicas de fondo esta es la música de fondo número uno esta es la música de fondo número dos esta es la música de fondo número tres esta es la música de fondo número cuatro esta son las cuatro músicas de fondo la presentación personalizada en este ranger rci 63 ffd4 aquí le damos una vista más más de cerca a lo que es este radio como les comento este es de los modelos más grandes que tiene la marca ranger actualmente y lo podemos ver en los costados en la parte de enfrente tenemos la carátula completamente cromada bien y este es el radio de nuestro compa el serrano si es que te gustó este vídeo no olvides darle like comentar y compartir yo soy el junior de mister xcv shop y nos vemos la próxima y y y y y